Hola, hoy Lara Álvarez sí podía venir a grabar. De hecho, hemos quedado dentro de una hora para grabar, pero yo ya no estaré. He decidido grabar el vídeo yo solo y que cuando venga yo ya no esté. ¿Por qué he hecho eso? No lo sé. Soy despreciable, supongo. Así soy. No me enorgullezco, pero tampoco me avergüenza de ser así. Al grano. He estado pensando y hay muchos videoblogs de chicas con consejos para chicas, en plan cómo petarlo la noche del viernes, cómo maquillarte, cómo vestirte para que él se fije en ti, etcétera, etcétera. Pero hay muy pocos videoblogs para chicos sobre cómo maquillarse, cómo vestirte para que ella se fije en ti, etcétera, etcétera. Y es viernes y sé que muchos de vosotros estáis pensando en salir esta noche para petarlo, ¿de acuerdo? Así que aquí va mi consejo para todos los que tenéis en mente salir esta noche. No lo hagáis. No salgáis. Quedaos en casa. ¿De acuerdo? No os molestéis en arreglaros porque no lo vais a petar. No va a funcionar. Va a ser un viernes exactamente igual que el viernes pasado. Vas a salir con unas expectativas aquí y vas a volver a casa muy decepcionado contigo mismo, muy cabreado, habiéndote gastado el dinero. Así que no salgas. Ahórrate esa decepción. Mantén tu decepción en el estado que está ahora. No sumes. No sumes no sumes cositas a tu decepción, ¿de acuerdo? Propongo que a partir de ahora para los chicos los viernes sean los nuevos lunes, ¿de acuerdo? Ese es mi plan y ese es mi primer consejo de videoblog para chicos. Que los viernes sean los nuevos lunes. No pierdas el tiempo en arreglarte ni en generarte expectativas. Quédate en casa. Tienes muchas cosas que hacer ahí dentro. Espero haberte ayudado y que mi consejo te haya sido útil. De nada. ¡Suscríbete! ¡Gracias!